me pueden cobrar impuestos de importación cuando me envíen de regreso un disco duro que fue enviado a Estados Unidos para su reparación por parte de la marca Scandis creo que es Scandis no sé si sea otra la verdad, disculpame, va diablos hay que ver cómo lo enviaste hay que ver cómo lo enviaste al extranjero en teoría si es pauso personal es que no sé cómo hiciste el envío no sé si fue como garantía y se encargó Sandis del envío, él te pagó la guía va su nombre y él te la va a enviar no creo que tengas problema, la verdad varía mucho de cómo hiciste el envío en estricto derecho, si tú vas a regresar algo, es que no dice garantía, fue para reparación si tú ya lo tenías, se te madreó el año y lo quisiste reparar, haz de cuenta que tenías que verlo exportado con un pedimento de exportación temporal para su retorno posterior y cuando lo importes lo importas, anexando el pedimento de exportación temporal para su reparación, pero ese tipo de pedimento solo te lo hace un agente banal y un agente banal por ese disco te va a cobrar 5 mil pesos por hacerte la exportación y 5 mil pesos por hacer la importación no creo que te convenga yo creo que en este caso y si fue por parte de la compañía Sandis dentro de su paquetería yo creo que él se encarga de todo no sé cómo lo hiciste si lo hiciste por tu parte con DHL se consiguió una exportación o un envío y el retorno va a ser como una importación nueva y te van a pedir factura la paquetería no va a entrar en el rollo de que si tú la enviaste o lo hiciste ahí tuvo que ver Sandis que haberlo hecho él para que tú no tuvieras problema va